Buenos días, les daré las normas que se van a aceptar durante la celebración de la Eucaristía. El uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar y durante toda la celebración. Manténgase en todo momento en el lugar que le fue asignado. No se permite hacer cambio de lugar o andar paseando entre los pasillos y bancas. Respete las señalizaciones marcadas en el piso y en las bancas, cuyos lugares no se podrán usar. En el momento del signo de la paz, no se debe dar la mano, ni abrazos o besos, de tal modo que solo se hará un signo de reverencia. En todo momento evite hacer contacto físico entre los feligreses. En caso de estornudo o tos durante la celebración, ésta deberá hacerse utilizando el modo de etiqueta, haciéndolo en la parte interna del codo. En el momento de la comunión, el feligres que esté preparado para hacerlo, deberá permanecer de pie en su lugar, signo de que va a comulgar. En caso de que éste no esté preparado para hacerlo, deberá permanecer sentado. El sacerdote o ministro que de la comunión irá hasta su lugar para hacer esta acción. Se suprimirán las palabras, el cuerpo de Cristo y amén para agilizar y reducir el tiempo de contacto con los feligreses. La comunión la ha de recibir con la mano, sosteniéndola con los dedos, guardando el respeto debido y consumiéndola de inmediato. La limosna se dará hasta el final. En el pasillo central estará el cesto donde podrá depositarla. La salida del templo es por el pasillo central, iniciando con las bancas traseras, es decir, de atrás hacia adelante, en el momento en que el personal se lo indique. Al momento de la salida, permita marcar la sana distancia, de 1.5 metros, entre cada persona. Las confesiones se harán bajo previa cita, agendándolas en horarios de oficina y con las debidas medidas de sanidad. El uso de hojas dominicales queda suspendido para evitar cualquier propagación. Se solicita su apoyo al agilizar su salida de la iglesia, evitando permanecer más de cinco minutos después de la celebración, para sanitizar nuevamente las áreas para la siguiente Eucaristía. Por su atención, gracias. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado, y en la tierra pásanos por el amado, y en el podero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado, tu solo eres santo, tu solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado, vamos a celebrar nuestra Eucaristía por el cumpleaños de Luz Leiva Ramírez Peralta, sus trece años, cumpleaños de Rafael Marino Rodríguez Ponce, Sara Regina Rodríguez Ponce, vamos a pedir por nuestra nación en este día, que la jornada electoral sea, y se lleve a cabo como Jesús siempre quiso, con justicia, con paz, buscando siempre el bien común, pero sobre todo con mucha democracia, pidamos también por el descanso eterno de nuestros hermanos, Rebeca Villagómez, Jesús Edmundo Saldaña Villagómez, María de Jesús Corchado Pérez, Luis Ríos Juárez, Miguel Jiménez Bustamante, Raúl Eduardo Iturbe Torres, Regina Pérez Dorantes, Benito Rodríguez Romero, Rosa María Rodríguez Pérez, así como también por las ánimas del purgatorio, oremos, Señor Dios de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concedemos, que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía, lo hagamos realidad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Perdónanos Señor y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos Señor y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos Señor y viviremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. De manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se ve desgastado, nuestro espíritu se renueva día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa en exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. ¡Gloria al poder al rey de la creación! ¡Gloria al poder al rey de la creación! ¡Gloria al poder al rey de la creación! Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí, dice el Señor. ¡Gloria al poder al rey de la creación! 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 El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso lo echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron Allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo Estos son mi madre y mis hermanos Porque el que cumple la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Tomamos asiento mis queridos hermanos Muy buenos días a todos Escuchar el Evangelio del día de hoy Tiene muchos elementos ricos Que nos van a iluminar incluso Para nuestra vida y en este día Tan especial para nuestra nación En primer lugar dicen Algunos parientes de Jesús Creen que se ha vuelto loco Creen que realmente pues ya Perdió la cabeza Los escribas y fariseos Verdad algunos dicen No este está endemoniado Y son palabras fuertes que el Señor Jesús Va a pronunciar diciendo A ver Todo aquel que atente contra el espíritu Verdad será reo Un reo de un pecado eterno Imagínate podrá perdonarse cualquier pecado Menos ese El que atente contra el espíritu santo Y no significa pues que estemos maldiciendo Al espíritu santo Lo mismo Evangelio lo explica Lo dijo porque creían que él estaba poseído Por el demonio y no por el espíritu Espíritu que nosotros hemos recibido Espíritu se acuerdan el día de nuestro bautismo Espíritu que nos mueve a llevar a hacer el bien Espíritu que nos empuja a encontrarnos con el Señor En la oración Espíritu que realmente nos ayuda A revisar nuestras conciencias Si hay algo que nos remuerda Para orientarlo y regresar por el camino de Dios Y es ahí entonces mis queridos hermanos Donde hoy el Evangelio Pues llegan sus parientes a decir Oye ahí están afuera Que te andan buscando Y no es que hayan negado a su mamá O que hayan negado a sus parientes Sino al contrario Imagínense que dicha Que honor Que abre las puertas para decir Si ciertamente ahí están mis parientes Pero quiero que también todos estos Sean parte de mi familia Quiero que también estas personas Que escuchan la palabra de Dios Que buscan la voluntad del Padre en sus vidas Son también mi familia Son también parte de mi rebaño Como dirían otras palabras A través de la imagen de Jesús el buen pastor Son parte de mi proyecto de salvación Nos toca pues entonces a nosotros Mis queridos hermanos En este domingo tan especial Saber discernir los tiempos Saber pensar muy bien nuestras cosas Y pensar hacia donde nosotros Nos estamos dejando llevar Hemos escuchado en la primera lectura Como a través de el Génesis El hombre en algún momento Perdió su rumbo Y cuando perdió el rumbo Se escondió de Dios Por eso le pregunta ¿Dónde estás? A ver Adán ¿Qué pasó? Y es fácil ¿Cuántas veces hemos caído en esa actitud? Pues es que la serpiente Pues es que la mujer que me diste Oye ¿Por qué te portaste mal? Ah pues es que el internet Es que no se conectó Es que no se pudo Es que se me pasó Es que no me di cuenta Es que yo creí Tener mucho cuidado Porque entonces Ese yo creí Esa dejadez Es también falta de nuestra responsabilidad Como cristianos Para pensar ¿Qué tengo yo que hacer? Y eso que yo tengo yo que hacer ¿Cómo tengo que llevarlo a cabo Mis queridos hermanos? Por eso es tan importante Que si nosotros Escuchamos la palabra de Dios La llevamos a nuestra vida Somos parte de la familia de Jesús Y no es de decir Ah pues acabo que yo no quiero ser La familia de Jesús Sino Somos su creación Y busca lo mejor De cada uno de nosotros Y busca que nosotros Continuemos Ese proyecto Que Dios tiene Para el hombre Por eso desde el inicio Algunos se me quedaron viendo Como diciendo Pues si Jesús Nunca estuvo ahí Con el PRD Con el PRI Con el PAP Con Morena ¿Verdad? Pero ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los valores Que Jesús promovía? La verdad La justicia El bien común Que no hubiera pobres Ayudar a esos pobres Las viudas Que no tenían voz ni voto Los pobres niños Que cada uno tuviera Una igualdad Una dignidad Que tuviera precisamente La misma El mismo valor Por ser una persona Sin embargo Creo que ahora Nuestros políticos Pues también buscan eso ¿Verdad? Justicia Paz y demás Pero se han olvidado De lo importante Y Dios No nos vaya a pasar A nosotros lo mismo Si queremos Que haya un cambio Queremos que haya esto Queremos que haya más seguridad Queremos que las calles Estén más limpias Queremos Y nosotros ¿Qué estamos haciendo en casa? No esperemos también A que el presidente Nos solucione la vida Ciertamente Es cabeza Y nos va dirigiendo Pero también nosotros Somos parte De este pueblo Y que estamos haciendo nosotros Para mejorar Nuestro México No nos quedemos solamente Con ir hoy a las casillas Poner el tache Y yo ya cumplí Yo ya Y a ver Ojalá que este nuevo Que llegue Ahora sí me limpie la calle Ahora sí me corten los árboles Porque ha hecho mucha hoja A ver si ahora sí Hacen esto A ver si ahora sí Ponen bien el tope Porque no lo vi El tope de acá Siempre me lo Andan despintando Y cuántos accidentes Tienen aquí enfrente Y a ver si ahora sí No, no esperemos A ver si ahora sí Nosotros también Ponemos de nuestra parte Lo decimos en nuestros dichos El buen juez Por su propia casa empieza Y entonces empecemos Desde con nosotros Mis queridos hermanos Nosotros somos parte De la familia de Dios Nosotros somos parte De Cristo Nosotros escuchamos Su palabra Vayamos a ponerla en práctica No nos quedemos Es que yo pensé Es que yo creí Lo que nos toca ya hacerlo Nosotros desde casa Vamos a ponerlo Manos a la obra Que tenemos ese Espíritu Santo Que el Señor Jesús tenía Para ayudar a los demás Para sanar Para hacer sus milagros Tú y yo tenemos ese Espíritu Que el Señor nos ha regalado Para caminar Los pasos de Jesús Y también ¿Por qué no decirlo? Tener la libertad Para decir Yo no quiero seguir Los pasos de Jesús Pero también sabemos Perfectamente Cuál va a ser nuestra suerte Si no seguimos ese camino Pues en este domingo Mis queridos hermanos Domingo tan especial Domingo en el cual Desde nosotros mismos En casa Podemos iniciar el cambio Hagámoslo Cristo nos ha dado Todas las herramientas Espirituales También nos ha dado Todas las herramientas Materiales Para poder iniciar Ese cambio Desde casa Siendo responsables ¿Se acuerdan? Hoy día de hoy Desde que se acercaban Las elecciones Me acordaba ese pasaje Cuando los fariseos Querían ponerle una trampa A Jesús Si era válido O no válido Pagar el impuesto ¿Se acuerdan? Y él mismo les dijo A uno de sus discípulos Bueno Vas a ir ahí Vas a agarrar un pez Ahí abres el pez Va a haber dos monedas Pagas por ti Y por mí Cristo mismo nos enseña Que por ser parte Que por ser parte de su familia No nos exime De cumplir nuestras responsabilidades Como ciudadanos Incluso al contrario Es algo esencial Es algo inerte A nuestra condición Así que como cristianos Hoy cumplamos nuestra responsabilidad Con toda verdad Con todos los valores Que Cristo nos ha enseñado Y desde casa Iniciemos ese cambio Que nuestra Madre Santísima De Guadalupe Nuestra Morenita del Tepeyac Que tan consentidos somos De parte de ella Nos siga ayudando En este caminar Buscando Ese México mejor Buscando Esos hijos de Dios Que hacen Y viven La palabra de Dios Que así sea Les pregunto Mis queridos hermanos ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí ¿Creen en Jesucristo Su Hijo único Señor nuestro Que nació de María Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha del Padre? Sí ¿Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna? Sí Hermanos Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomemos asiento Ofrezcamos a Dios Nuestros dones Nuestros dones Nuestros dones Nuestros dones Nuestros dones ¡Gracias! Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo el haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 que es nuestro Dios. Bien nos están, oh cielo, y la vida en tu gloria osana. En el cielo, santo, santo, es el Señor. Santo, santo, es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Rebeca, Jesús, María, Luis, Miguel, Raúl, Eduardo, las ánimas del purgatorio, Regina, Benito, Rosa María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, o Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos, de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. En piedad de nosotros, 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 hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor el cuerpo de nuestro señor jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén. 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 Hacemos nuestra comunión espiritual. digan conmigo, Señor Jesús, yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a cada uno de ustedes, de hace ocho días que pedí para los servicios, pudimos pagar todo el agua y como no nos había llegado el recibo del primer bimestre, yo dije, pues estamos parejos, justo, ni un centavo más, ni un centavo menos, lo que teníamos que pagar de los dos bimestres. Así que estamos limpios. Agradecer a cada uno de ustedes su generosidad y su apoyo. ¿Qué más? Pues cuídense, por favor, vayan a cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Allá afuera todavía tenemos algunos sirios, ¿verdad? Para quienes los guste llevar. Una disculpa hoy, están todos pegaditos, ¿verdad? Ya quisimos abrirlos porque ya podemos tener un poquito más de gente, pero vamos a poner dos personas y la de atrás una sola y en medio, para que estén más de distancia. ¿Qué sirve? Que nos hayamos cuidado para que ahorita nos sigamos juntando, ¿verdad? Entonces, una disculpa, ¿verdad? No les había dicho a los muchachos, pero van a ser dos personas en una banca, la de atrás una sola, nos sentamos en medio para seguir manteniendo nuestra sana distancia. Gracias por su atención. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre a vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado. Podemos irnos en paz. Un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan muy bonita semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Me duele mucho una rodilla. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.